Sí, así es. Bueno, cada competencia yo me entreno, hago mucho entrenamiento para llegar de la mejor manera. Como te comentaba, no siempre se gana, a veces hay jugadoras que se destacan más o también va en suerte porque es un juego. Y sí, últimamente estos dos meses con mamá llegamos a tres finales, dos ganadas, como te conté, jugando en la cancha y una por sorteo por el límite de horario, quedamos segunda. Bueno, eso del límite de horario le contamos a la gente. Bueno, sucede aquí y en todas partes en las organizaciones. Muchos se tienen que volver, así que cuando llega cierta hora se sortea de común acuerdo. Y bueno, eso es cuestión de suerte y esa fue la única que salieron segunda. Después se ganaron todo, inclusive una ahora hace poquito. Exacto, sí. Ayer salimos campeona en el torneo aniversario que hizo el Club Alberti, donde hubo 27 parejas. Después hubo campeonas de todo tipo, tenemos campeonas argentinas, provinciales, tenemos mundialistas. Siempre en estos campeonatos tratamos de juntarnos porque es la única forma de poder competir y ver también cómo estamos al lado de los rivales. Y arriba de todos ellos terminaron ustedes. Sí, así se lo voy a ir dando. Bueno, realmente ibas nombrando las campeonas, las mundialistas y siempre trayendo este orgullo para Vicuña Máquina. Nos recordamos cuando ibas de la mano de tu mamá a jugar las primeras veces y Mariela decía estoy sorprendida, estoy tan orgullosa. Dice que ya me acompaña y tenía un poco de miedo. Y ahora se han dado vuelta las cosas, ¿no? Ahora la que está presionada es ella para seguirte a vos, ¿no? Sí, cambió totalmente. En sí es algo que no lo teníamos muy esperado. Después de que fui mamá, que se nos cambiaron mucho las cosas de seguir. Y bueno, como te comentaba, si sigo es por la ayuda de mucha de mi familia y por el gran esfuerzo que hacemos entre todos. Y como es, sí, ahora se han invertido. Ella tiene presión, digamos, porque no quiere fallarme a mí, pero es humana. Hay fallos y por ahí sí, digamos, podemos. No discutimos eso, no, pero por ahí nos decimos los errores. Igual que ella me conoce muy bien, como nadie, digamos. Y sabe cuando, yo más que todo soy bochadora, cuando salgo mal en un bochazo, entonces me corrige y yo para el próximo es una química que no la voy a tener con nadie y eso también nos lleva mucho arriba. Bueno, por supuesto que seguirán algunos torneos junto, en este caso, a tu mamá. Pero también, como bochófila, vos recién decías, con todo el esfuerzo de mucha gente, pero si vos le preguntás a la Federación Cordobesa, vos sos bochófila profesional. Pero claro, profesional, uno piensa que es bien paga, ¿no? Como profesional, que es como todo profesional de cualquier cosa. Y bueno, en esto no es tan así, porque muchas veces hay que juntar de donde se puede para poder ir a tal o cual torneo, ¿no? Sí, así es. Digamos, es un deporte amateur, no es muy bancado que digamos. Bueno, cuando salimos a competir al extranjero y todo eso, es con la ayuda de cada federación que tiene Argentina en el tema de bochas. Sí hay becados por el tema de la nación, por ejemplo, cuando sos campeón argentino o sos representante mundialista. Bueno, en este caso yo lo tuve hace dos años y en estos dos años que siguieron, no me lo han dado, estamos buscando a ver la justificación, pero sí, es mucho en sí el esfuerzo para que yo pueda entrenar, de pagar las canchas, de viajar, porque cada entrenamiento y todo eso se lo banca a uno mismo, pagar una inscripción, la NASTA, todo, todo, y corre por cuenta nuestra. Y así, bueno, por supuesto, con el orgullo de llevar a tu localidad, ¿no? Que te has quedado aquí, te has asentado con toda tu familia, y bueno, y así seguirás por otros torneos. ¿Cuáles son los próximos o con tu mamá o por el otro lado con la federación? Sí, en Dama mayormente tenemos mucho en Córdoba, porque son muchos, muchos clubes los que hay. Tenemos en Miramar, seguramente hay otro en Río Cuarto en agosto. Y bueno, el más próximo es este que hace el aniversario de acá de Las Ranas, que más que seguro voy a estar con ella, es de 4 y 2 puntos. Las damas, somos todas de tercera categoría, así que con mi mamá seríamos de 2 puntos. Perfecto. Y vos decías que 27 parejas, me pareció escuchar, que había. Sí, exacto, en este Río Cuarto 27, y en el anterior, el domingo pasado que jugué en Carnerillo, había 25. Y yo veía las fotos que se sacan, todas juntas, como si fueran amigas de hace años y todas divertidas. No hay esa rivalidad de otros deportes, ¿no? De que por ahí se pelean, se dicen cosas, sino de que comparten mucho las fotos, los premios, se saludan, se cargan. Sí, es así, esto es lo que tienen las bochas, que la amistad es tanto dentro y fuera de la cancha, yo estoy adentro con las mismas mujeres y por ahí vienen y me pegan una patada, cosas así, así te lesionamos, así decimos algo, pero todo con buena onda y después cuando salimos a compartir mates, charlas, nos contamos nuestras cosas, y creo que es una de las cosas más importantes también que te llevas y si vos me buscas así todos, me ponen cosas re lindas, y como es, eso vale muchísimo.